Soy un joven con porte y estilo, ya lo saben mis amigos No me gusta hacer distinciones, soy un hombre muy sencillo Y si se trata de hacer billetes, para eso yo me activo en caliente Antes no tenía ni para un taco, hoy la cosa es diferente No ocupo darles mi biografía, no son mis intenciones Sobra y basta con quien me conoce, que iba pa' los pregundones Doble así me dicen los plebes, soy tejano y también mexicano Y aquí en San Antonio me la paso, se ocupan de mi mano Las armas y autos deportivos, ya se han vuelto mi delirio Tengo colección cortas y largas, hasta año en oro molido En un ronros me verás y lo amerita Son lujos que yo me doy, nadie me quita La serie mundial de dados es mi marca y es mi frase favorita No confirmaría que me dedico, no creo que sea necesario Ustedes pueden lanzarnos dados, pero un cuidado les da Me despido pero pronto nos veremos, este no es un adiós, es un hasta luego No se asuste que a penal viene lo bueno, soy el doble A y el dejas me la llevo